Con la historia de Desiderio y Soledad, ellos están en Plasencia, llevan toda una vida juntos y ahora parece que el destino les quiere separar. Ellos quieren evitarlo a toda costa, debido al grado de discapacidad que le otorgan a él, a Desiderio, sí le pueden llevar a una residencia pública, pero a ella, a Soledad, parece que todavía no. A ver, Candela, vamos contigo para conocer esta historia más en profundidad, porque ellos solo tienen una cosa clara, que quieren seguir juntos a toda costa. Así es, Juan Pedro, y el hecho de no entrar en la misma residencia puede suponer que estas manos se separen sin quererlo para siempre, y eso es lo que a ti te quita el sueño cada noche, ¿verdad, José? La verdad es que sí, es que lo veo una incurrencia total, todos llevan 60 años juntos y que lo que no ha hecho la vida ha dado la administración. José, tú como hijo empezó tu padre con ese grado de dependencia 2, ¿y tu madre, sin embargo? Pues el 1, porque mi padre estaba mejor. Empezó primero mi madre con el Alzheimer, cosas de 2-3 años. Mi padre empezó el año pasado. Lo que pasa es que mi padre ha avanzado mucho más la enfermedad, en febrero, en marzo pidimos una valoración, no la han hecho en julio, y mi padre tenía ya un grado 2. Mi madre tiene un grado 1 porque ella todavía se valía, podía hacer algunas cosas en casa, pero a partir de hacer el grado, a los 15 días o así, tuvo una recaída y ahora mismo está mucho porque mi padre. Claro, tú fuiste, y después ante esa recaída, ¿qué hiciste para que le diesen el grado 2 a tu madre? Pues hablé con el técnico, me dijo, entre revisión y revisión hay que pasar 6 meses. Si lo quieres acelerar, la única manera es solicitar una revisión por empeoramiento, pero claro, con informe del médico de cabecera y informe del neurólogo. ¿Qué fue lo que hice? Fui al neurólogo, fui al médico de cabecera y me dieron la documentación nueva del grado que tenía. A tu padre, en este caso, con su grado 2, sí puede acudir a una residencia pública, pero sin embargo tu madre no. ¿Por qué? Porque mi madre era válida y entonces se entiende actualmente la ley que las residencias son para el grado 2 y el grado 3, que es cuando tiene una dependencia más severa. Con mi madre se podía valer, en teoría, por ella sola no le corresponde la residencia. Tendría que ir a una residencia privada. ¿Vosotros tenéis dinero para costear esa residencia? Pues no tenemos dinero para costear porque aquí estamos hablando que lo que hay es la pensión de mi padre. Mi madre ha sido dama de casa toda la vida, que tampoco tiene pensión ninguna. Entonces la primera que menciona es la de ellos. Y ahora mismo se va a una residencia privada, al precio que están en Extremadura, vendes el piso, vendes lo que tienes y tienes para dos años o para tres. Ante el retraso que tú estás viviendo con el tema de trámites, bueno, has decidido qué es lo que has hecho. Pues he solicitado una reclusión de firma para ver si podemos modificar la ley, que los matrimonios, que tengan una enfermedad mental como tienen ellos, que vayan juntos. ¿Cuántas firmas llevas ahora a día de hoy? 62.300, por ahí, 62.300 firmas. Ahí va. Ahí en chain.org, Desiderio y Soledad, pues si alguno quiere firmar. Que estoy muy agradecido, igual que estoy agradecido a vosotros, pues dadme publicidad y dadme un altavoz para poder decir este problema que tengo. Lo mismo que nosotros podríamos hacer porque, ¿verdad? Desiderio, ¿cuánto quieres tú a tu mujer? Vaya pregunta. Me ha ido muchísimo. Toda la vida juntos, ya que tú no te quieres separar de ella. Yo no. ¿Y no lo vas a hacer? Y no lo voy a hacer. Para luchar por ella, claro. Bueno, ¿cuál es el mejor secreto para durar tantos años, Desiderio? Que tengo que preguntarle a ver si quiero que la beso. Ay, venga, pregúntaselo, Soledad. Que te va a dar un besito. Hombre, claro. Que no te puedes separar de ella, ¿qué no? Levanta la cabeza. Levanta la cabeza. Pues, Juan Pedro. No le da vergüenza delante de toda la gente aquí. Levanta la cabeza, Soledad, venga, que no te dé vergüenza. Es que tiene las cosas aquí delante de todos los extremeños. Hombre, claro. Bueno, pues... Al final, Juan Pedro, el amor es lo único que puede con todo. Pues sí. Y podrás seguramente. Y nosotros nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento en este caso. Y nos ha confirmado que están al tanto de todo. Y que, bueno, es cuestión de tiempo que esta situación cambie. Esperemos que sí. Gracias, Candela. Esperemos que lleguen, no a un final feliz, sino que continúen siendo felices juntos. Esperemos que lleguen, no a un final feliz, sino que no a un final feliz, sino que 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 a un final feliz.